Mañana campestres, perfumada de azar, un gorrión se escapa de tu voz, en el río la cara de los dos, el viento nos cuenta la historia de un lugar, corramos al monte, a preguntarle a un nogal, si es verdad que lleven rosas de cristal, si la luna se ha ido a pasear, el viento nos cuenta la historia de un lugar, mañana campestres, mañana campestres,